Vamos a hacer un experimento, tenemos una cola, no le puedo decir cual es porque ya saben que aquí no nos pagan, entonces vamos a experimentar, nunca lo he hecho, vamos a echarle vinagre. Vamos a echarle vinagre a ver que pasa, vamos a hacerlo con una chiquita primero, después voy a experimentar con unas grandes, pero antes de eso vamos a, vamos a poner acá. Y a ver que pasa, vamos a echarle vinagre, a ver si funciona, que no la muevas mucho, no muevas mucho la cámara. Ok, ponte allá, no muevas mucho la cámara, ok? Ok, a él le va pues. No funcionó. Ese se llama, como se llamaron? El web. No, se llama failed. Failed. Ahora, le vamos a echar un trago, a ver como sabe. Porque dicen que el vinagre también es bueno para la salud, pero yo nunca lo he probado con cola, vamos a ver como sabe. Sabe a, usted que le pasa, tiene hormigas en las patas o que? Baby. No está quieto. Ok, sabe horrible, sabe más a vinagre que a cola. Ok, no funcionó, vamos a tratar con las, con las grandes, ok? Las de dos litros y medio. Y le vamos a echar un bicarbonato, a ver que pasa. Nos vemos después. Me asesco, me asesco en el organisation. Que le-que-que-que-que. Ó Creed Board fue el. O la cama que fue inducedaciones . Abre de regreso. No estoy muy agradecido.